Avancen, hay punto de encuentro. Los que convivieron, esta pregunta es nueva, convivieron con mascotas que no tuvieron un final feliz. ¿Puedo avanzar? Hasta ahí, ahí, ahí está. Tuvieron mascotas, no tuvieron un final feliz. Tenía un 6, 7 conejos más o menos. Ah, ¿en tu casa? Sí, yo era muy chiquito en ese momento. ¿Dónde eras? Es algo que me pegaba mucho. ¿Dónde eras? En Olavarría. Sí. Y teníamos una máquina de cortar el pasto, no la típica bordeadora, sino la que vas como cargándole, vas sacando la bolsa, vas tirando el pasto. No sé si quiero seguir la historia. Ay, no, cortaron así. Y tiene la cuchilla abajo, viste, la máquina de cortar. Ah, la máquina, sí. No lo hice yo, ni mi mamá, ni nadie que prendió la máquina, sino que con el mismo, viste que los conejos son súper delicados, todo, y con el mismo este de la cuchilla abajo que ellos mismos movían, se degollaron. Ay, no. Tal vez era un suicidio en masa de conejos. Ay, no. Porque se pusieron en la cuchilla y ataca, 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 ataca. Y se fueron sacando. La verdad no sé, pero aparecieron todos los muertos en la... Solo, no estaba prendida la máquina. No, solo, solo. No, era prendida, ¿sabés qué? O sea, fue un momento en el que nos fuimos a dormir, nos levantamos el otro día y a la mañana habían encontrado a los conejos. Es tremenda esa historia. Y a que...